¡Gol! ¡Gol! De Gane Pell! El quinto del Real Madrid. Ahí espera Cristiano Ronaldo en primer término. Gane Pell. Patea el balón ahí, vamos a ver el rebate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! El colegio del partido toma distancia respecto a la pelota, Gareth Bale, veremos quién le pega, ahí va Bale, el golpeo al palo, un golazo de Gareth Bale, golpeo marca de la casa del galés. Bueno, veíamos en el palco de autoridades la imagen de los dos presidentes, de Bartomeu, de Florentino Pérez, también a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pelota para el Real Madrid, juega Marco Asensio, la mete para Bale, gol, 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 golazo, gol de Gareth Bale, el galés al que hemos bendecido, aparecía poco, pues esto es lo que hace, esta es la respuesta de Gareth Bale, balón por dentro. Tienen apoyo ahora de Cristiano, Isco busca a Benzema, buen pase para el francés, ojo a Benzema toca atrás para Gareth Bale, puede marcar el Madrid, goooooool. ¡Gol! Primera diana del Galés en el Santiago Bernabéu. Atento está Nacho para cortar. Puede entrar en el área Nacho con Marcelo. Marcelo Nia de fondo, centra hacia Cristiano que cae en el área para recibir Bale. Cristiano pidiendo penalti, tira Bale. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo de Gareth Bale! ¡Qué maravilla de tiro! ¡A la escuadra contraria! ¡Alguno saca los pañuelos y mira que ya cada vez queda menos en los campos de fútbol! ¡Gol! 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 de meter su gol número 15 en la Liga Santander. ¡Oye esa cesión! Manuel Herrera ha conseguido salvar el disparo de Carvajal tras esa cesión comprometidísima de Alvacar. Sigue el Madrid, le pega peor. ¡Un brazo! ¡Un brazo! ¡Un brazo! ¡Un brazo! ¡La agarró y Dalés desde muy lejos! El rechace para Bell. Ahí va el arranque de Bell. Agarran a Bell. Todavía aguanta Bell. Bell contra el mundo. Se hace el autopase Bell. Puede llegar a la pelota Bell. ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Un brazo! ¡Un brazo! ¡Un brazo! ¡Sorteo de Gareth Bale! Recorrió todo el campo cabalgando el galés. Agarró la pelota en su propio terreno de juego hasta plantarse ante Rubén. Se fue de todo el mundo. Todo el mundo que le salió lo sorteó Gareth Bale. Enorme gol del número 11 del Madrid para marcar el 4 a 0. Con el saludo. Con mi corazón completo del Eldo del Cowboys, y garrón de los jugar. Y se aceptó eso. ¡Y bueno! ¡Buen mayorcak significa ser grande de las vidas!